Amigos, la Copa Libertadores se viene, pero antes hay que salir a cancha a terminar la temporada aquí en Manchester City. He recibido el contacto de varios presidentes de clubes argentinos, de varios clubes del fútbol sudamericano, interesados en los servicios del Virgolfo. Y es verdad, en esta temporada en Manchester City no está siendo la mejor. Pero saben de mi prestigio, saben de mi conocimiento futbolístico y saben que cuando enfrento a la máquina en esta actual dificultad, me cuesta bastante. ¿A quién debería elegir? ¿Independiente? ¿Para volver a retornarlo a la gloria? ¿River? ¿Para seguir en esa racha victoriosa de la mano del muñeco Gallardo? ¿Boca? ¿Parir por esa Copa Libertadores que se le está ganando? ¿O Racing? Espero que no me pongan Racing en los comentarios porque me muero. Atención también porque hay equipos que tengo un poquito de cariño, que pueden ser cualquiera de la Liga Argentina, pero hay un equipo como Lanús y Colón que me despiertan un cierto cariño. Colón ha perdido una final de Copa Sudamericana y a mí me interesaría ir a llevarlo a la gloria. No sé qué opinan ustedes. Este tema de... ¡Sabalén! ¡Sabalén! Eh, eh, eh. Atención, que se hizo tan viral. ¿Por qué no? Digo, voy a estar muy pendiente de todos sus comentarios. ¿O por qué no ir a meterme en el quilombo de Uruguay? Amigos, el calendario viene complicado. Antes de comenzar, obviamente, les pido que den like y suscripción, que es completamente gratuita. Si estás acá y no estás suscrito, suscríbete. Vale cero. Y si estás suscrito, activá la campanita de Trolón Trolón, que me ayuda muchísimo. Se viene partido de Copa. Hemos ganado el partido de Liga 1 a 0. Espero no pecharla. Todavía no sé cómo gané. Y después se vienen muchos partidos de Liga, inclusive Champions League. La temporada está por terminar. Antes de recibir la DLC de la Copa Libertadores, vamos a ver cómo nos va. Dificultad. Ultimate. Vuelvo para atrás. No toco nada. Apreto acá y me voy para Anfi. Cancha difícil. Cancha histórica. Cancha complicada. Equipo complicado. Te pido, por favor, aténtose. Todavía no sé ni cómo gané la ida. A ver. No puede ser. ¡No puede ser! ¿Ustedes se dan cuenta cómo se mete adentro de mi equipo? Se mete adentro de mi campo. Adentro de mi área. Adentro de mi alma. Adentro de mi ojete. No los puedo sacar. Boludo, desde que empezó el partido. No los puedo frenar, boludo. No los puedo frenar literal. Se me meten adentro del área. Mientras que sigamos 1 a 0. Estamos con vida. Es muy difícil este Liverpool, hermano. Muy difícil este Liverpool. De verdad. Te regala sensaciones en cancha que estás jugando contra un humano. La presión es muy fuerte que no la podés... No podés salir jugando. 1 a 1. Queda poquito. No tengo idea si acá hay gol de visitante o no. Igualmente hay que llegar. Tranquilo. Ahí. Me mandé la cara de mi vida. Me mandé la cara de mi vida. Linda automufa. Me pegué con el gol de visitante. Es que no le puedo agarrar la mano, boludo. No le puedo agarrar la mano, boludo. Que no lo tire. Que no lo tire. Que no lo tire. Que no lo tire. ¡Que no lo tire! En mi vida tuve tantas ganas de romper un joystick jugando contra la máquina. No lo puedo parar. No podés parar la máquina nunca, hermano. Por favor. Mirá lo que son las estadísticas. Decirle a los periodistas. Te pido, por favor. Que estoy caliente y que no voy a dar ninguna entrevista, hermano. Afuera. Dale. Así viene la temporada. Nos queda Fulham. Y todos estos partidos. Amigos, tengo terror. Pánico. Pánico de ir a jugar este partido de Champions League frente al Inter de visitante. Partido de Liga. El gran objetivo de la Liga, como lo venimos diciendo, es terminar entre los primeros cuatro. Hoy estamos quinto. A un punto del Chelsea, pero tengo al Arsenal también a un punto. Vayan y den la cara. Den la cara a ustedes. Den la cara a ustedes, hermano. Ustedes son los buenos. Yo soy el malo del momento a jugar. A ver acá. No quiero ni ver la tabla de posiciones. Pero no la quiero ni ver. No quiero ni ver la tab... La vi. ¡La vi! Está siendo muy difícil, amigos. Quiero que me digan ustedes de qué manera empezar a afrontar estos partidos. Porque estoy hasta la happy. Doce palos y medio por Atamendi. Lo tengo a Romagnoli. Aceptamos oferta. Lo tengo a Romagnoli, hermano. Esta Angelino ni empero. Rechazar oferta por Angelino. Quien es nuestro lateral izquierdo titular. Se viene Leicester de frente. Vamos a hacer cambios en el equipo. Porque algo estamos haciendo mal. Hemos perdido un partido frente al Fulham que deberíamos haber ganado. Vamos a poner Sterling por la banda donde juega. De este lado vamos a poner a Buenardo Silva. Ali vuelve a entrar el equipo. Vamos a poner Ali por Pogba. Y vamos a salir a cancha de esta forma. A ver si podemos ganar y volver a recuperar el punto que deberíamos obtener. Y atención, amigos. Porque hoy tenemos partido frente al jeque Papi Gabi. Papi Gabi y sus 11 elegidos para salir a enfrentar. Por lo cual hay que tener atención cuáles serán los elegidos de Papi Gabote. Simulamos partido. Te pido, por favor. Hay duelo entre Manchester United y Tottenham. Yo acá quiero ganar. Viene de ganar, perder y ganar. Ganar, perder. Y... Sterling en el equipo por banda izquierda hace mucho daño. Muchachos, hoy no es un partido cualquiera. Muchachos, hoy comienza lo importante. Donde vamos a poder dejar nuestro prestigio en lo más alto. Hoy empiezan los octavos de final de la Champions League. Y no tenemos nada más y nada menos que al Inter en frente. Por favor, somos visitantes. Vamos a jugar este partido con el corazón. Que nos suspendieron dos años. Nos suspendieron dos años por buenardos o por boludos. Camiseta, vamos con esta. El local va con esa. Como ven, configuración de juego. Como siempre digo, ultimate. Cinco minutos. Objetivo número uno, no perder. Objetivo número dos, meter un gol. Y ahí, a que suceda, estoy cagado. Después, partido frente a Papi Gabi. Mirá lo que es este estadio. Lloviendo. Milan. Inter de local. Hermoso ambiente. Gente, de verdad te lo digo, hermoso ambiente. Partido de Champions League. Empieza la adrenalina. Acá es donde tenemos que ir en busca de esos buenos resultados, amigos. Quiero ver caras acá. Lukaku, Morata. Papito. Perisic. Ojo. Davison Sánchez. Godín. Atención, eh. Cara genérica, tampoco sé quién es. Y el arquero. Amigos, amigos. Está jodido de verdad esto. Te pido por favor, Tim. Te pido por favor, Tim. ¿Te gusta? ¡No! ¡No! ¡Linda Rodri! ¡Me gustó! Sí, lo voy a confesar. Me la quise sacar de encima. Y Rodri, que es cuestionado siempre por su velocidad, la manda a guardar. Nuestra gente festeja. Mirá el pedazo de gol que le clavé. Me la saqué de encima. ¿Para qué voy a mentir? La saqué de encima. ¡Termínelo, juez! Me gusta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien, equipo! Rodri, te gusta de nuevo, Rodri, eh. ¡Rodri, Rodri! ¡Bien! ¡No fue falta, juez! Para atrás. Bien. Entra uno. ¡Decime que sí! ¡Decime que sí! ¡Claro! ¡Claro, vivo! ¡Claro, vivo! Por fin se nos abre el arco. Después de tanto ir, ir, ir e ir. Vamos, vamos. Dos goles. Si terminamos la serie así, simulamos la vuelta, eh. Me tengo confianza. No podemos perder con un 2 a 0 a favor. No, 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 no. No se la puedo creer. Si yo lo apreté, ¡yo lo apreté! Se dan cuenta. Se dan cuenta. Amigos, lo que cuesta esta dificultad, lo que me gusta y lo que la odio al mismo tiempo no tiene nombre. Hemos ganado partido de ida 2 a 1. Vamos a avanzar. Vamos a tranquilizarnos un poquitito. Miren las estadísticas. No voy a dar entrevista porque estoy caliente y además me estoy cagando. ¿Está mal? Simulemos. Londres. Viene de empatar, ganar y ganar. Te pido por favor, muchachos. Se puede, viejo, eh. Se puede. Buen equipo el del Arsenal. Por suerte le hemos ganado. Vamos a hacer lo siguiente, amigos. Vamos a salir a cancha simulando el partido frente a Watford. Y luego nos vamos a ir de lleno con lo que es el partido frente a Papi Gabote. Acá hay que ganar, te pido. Bien, bien ganado. Bien ganado. Se cayó el Chelsea. Y se cayó el Liverpool. También vuelve el Tottenham a estar líder. Y miren el partido que tenemos para el capítulo que viene. Nosotros frente al líder. Ahora sí toca el turno de enfrentar a Papi Gabote, quien armó un verdadero Dream Team. Amigos, llegó el momento de enfrentar a Papi Gabi, el jeque árabe Papi Gabi. Por lo cual el equipo lo va a presentar él. Papi, gracias por haber aceptado este desafío. Este es su presentación y su equipo. Cabecita, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Espero que estés muy bien. Y bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Espero que vaya todo genial. Y ahora te voy a hacer una pequeña putada. Porque te voy a decir un once al que te vas a tener que enfrentar. Para darte de palos, para darte de ocias, para darte de plomo. Así que empezamos por la portería. Donde quiero que esté el santo, el gran San Iker Casillas. No sé si seguirán el juego. Ahora pasamos a la defensa, donde empezaremos por el lateral izquierdo. Donde estará Marcelo. Seguido de la defensa central con Sergio Ramos. Y aquí viene una pequeña sorpresa, porque es bajo mi punto de vista, a mis gustos. Un jugador de mi equipo de Valencia, que es Gabriel y Paulista. Para mí un pedazo de central. Seguido en el lateral derecho de Don Daniel. Ahora nos vamos a la sala de máquinas. Nos vamos al motor del equipo. Donde estaremos con dos mediocampistas que estarán construyendo el juego. Uno de ellos, Kevin De Bruyne. Y nos iremos a la pareja de De Bruyne en el medio del campo, que será Dani Parejo. Que estará junto a De Bruyne dando el juego y enviándole balones ahí al medio del campo ofensivo. A línea de tres cuartos para arriba, que será Don Lionel Messi. Y arriba vamos a tener a banda izquierda, Rayat Mare. En delantera, Cristiano Renaldo. Y por último, extremo derecho, Ferran Torres. Cabecita, besito fuerte. Quiero ver cómo te meten una paliza mi equipo. Estamos en el estadio donde no podíamos no jugar. Gabi es del Valencia. Pusimos el Mestalla como estadio donde se va a jugar este desafío. El once lo armó él. El único cambio que hay respecto a su equipo. Mejor dicho, hay dos cambios. Es el Colorado de Bruyne. Es jugador mío. No se lo di. Por eso en su lugar juega Eriksen. Fíjense. Mare, Ronaldo, Messi, Eriksen, Ferran Torres como lo quiso. Y el otro cambio es que Dani Alves no está en el equipo. Por lo cual puse al lateral, al número 4 del Liverpool, Alexander Arnold. Mi equipo ya lo conoce. Es una simulada de partido. Y vamos a ver cómo nos va. Yo no voy a jugar. ¿Por qué no voy a jugar? Porque la otra vez me di cuenta. Me quisieron dar cuenta ustedes, mejor dicho. Que cuando juego estos tipos de partidos. La máxima dificultad que puedo poner es la legendaria. No la ultimate. Entonces se me hacía fácil ganar. Pero quiero ver cuando me enfrenta la máquina frente a la máquina. En la misma dificultad ambos. Cómo sale el partido. Me gusta. Me gusta. Estuvimos así, papi. Claro, City. Claro, le estoy metiendo un gol con alguien que me dijo él. Siento un poquitito de culpa. Pero le pusimos a Eriksen. A ver, amigos. Por ahora el City va ganando 1 a 0. Me gusta. Me gusta. Colorado, cruzala toda. Colo. Ahí está. Colorado. Sos todo. Muy buena jugada por banda. Toda del Colorado de Brun. Que metió el primer gol. Y asistió en el segundo. Por ahora el jefe que papi Gabi está sufriendo, hermano. Bien recuperada. Atención con esto. Si pasa infiltrado. No, no, no. Lo del Colorado de Brun. De Brun es como si lo estuviera manejando un humano. Pero un humano bueno. No yo. No vos. Uno bueno. Atención. Se viene el cuartirolo. No. Se vino el cuartirolo. No, este equipo está loco, eh. Este equipo juega mejor cuando juegan solo que cuando lo manejo yo. Che papi, decime qué se siente. Ha terminado el partido. El equipo ha ganado Sterling. Se la ha sacado con una tripleta. Amigos, no se olviden de dar like, suscribirse. Está por terminar la temporada. Quedan los últimos partidos de Liga. Quedan los últimos partidos de Champions. Y queda ver qué hacemos y a dónde nos vamos de Sudamérica. Gracias por haberse pasado. Like, suscribirse y nos vemos la próxima.